...de mi existencia, una historia, una vigencia, un ejemplo familiar, te llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia, en mi rango está, calvazo de mi existencia... Bueno, regresamos a Dialogo Abierto, hoy conociendo a la organización Núcleos de Paz, quienes han llegado para sumar a nuestra sociedad, para sumar a nuestro Estado Laris, estoy seguro de que si sale la oportunidad y dicen que para Venezuela, bueno, para allá se van. No pueden cerrar las puertas porque están sumando por una mejor Venezuela. Tienen una macroactividad, ¿de qué trata y por qué llamarla macroactividad? Este próximo sábado, a partir de las 9 de la mañana, específicamente en el Colegio Fía de Alegría del Tostado, tenemos una actividad que hemos llamado Festival Cultural, en donde vamos a pasar todo una mañana, la actividad desde las 9 hasta la 1 de la tarde aproximadamente, escuchando música, un poco gaitas, un poco tocuyano, entre otros géneros, se va a hacer presente en esta actividad. Buscamos es que a través de la música, a través de nuestras costumbres, tradiciones, también buscar allí un espacio de integración, de distracción y de recreación y de paz, sobre todo. Por eso planteamos esta actividad cultural, es que también, bueno, las personas, estamos buscando que nuestros emprendedores también puedan llevar dulces típicos, catalinas, semitas, entre otras cosas, para que puedan vender, lucrarse un poco y a su vez también, bueno, mostrar nuestras tradiciones y nuestra riqueza culinaria de la región. ¿Se suma la comunidad a estos eventos? Sí, de verdad, en el primer encuentro deportivo, que fue también en el mismo sitio, muchas, estaban las gradas full, de verdad, fue impresionante, de verdad, y creemos que también va a ocurrir lo mismo con esta actividad cultural. Las personas necesitan un lugar de recreación, un lugar de distracción, en medio de toda esta calamidad que estamos viviendo, un espacio donde poder disfrutar en familia, donde poder estar tranquilos, y que estos espacios le dan esa respuesta a estas necesidades, es excelente. ¿Desde qué hora comenzará la actividad? A las 9 de la mañana, comenzamos a las 9 de la mañana, hasta la 1 de la tarde tenemos la actividad cultural, y esperamos, bueno, que tengamos la mayor participación de las personas del Tostado y las comunidades que están alrededor, 24 de Julio, La Cabaña, entre otras comunidades que se encuentran en la zona, puedan acercarse aquí al Colegio Fea Alegría del Tostado. ¿Quiénes hacen ese llamado? ¿Los líderes? Sí, los líderes, ellos se encargan de llevar el mensaje, el boca a boca, que es uno como que nuestros medios, por ahora, por excelencia, también, bueno, a través de las redes sociales, que podamos nosotros llegar a las personas que puedan tener acceso a internet en el sitio, y bueno, a través de los medios de comunicación, que podamos nosotros dar esa invitación. Pero principalmente es el boca a boca de nuestros líderes. Ese es el marketing más efectivo que existe, el marketing más efectivo. Jorge, ya que han estado ya en la comunidad del Tostado, ¿cómo está la comunidad con este tema del suministro eléctrico, del internet? Porque acabas de nombrar internet, porque por acá tenemos el internet, el suministro eléctrico, lo cortan, el internet a veces se va, vuelve, pero siempre está como esa ventana para poder informarse. ¿Cómo es en el sector del Tostado? Y te pregunto específicamente el sector del Tostado, porque están allí trabajando con núcleos de paz. La verdad, a mi parecer, no fue una opinión muy personal, muy precario, sinceramente, creemos que, o creo que en la zona, están bastante desasistidos a nivel de servicios básicos. No quiero llamar públicos, porque son básicos para poder desempeñarse totalmente. El corte y razonamiento eléctrico es constante, prácticamente diario, que tienen ellos acá. Y el servicio de internet no es totalmente óptimo. Son muy pocas las zonas en donde se llega a tener el servicio. E incluso los teléfonos, la telefonía. Por ejemplo, yo llego al Tostado y me olvido del resto de la comunicación. No, no tengo nada con la cultura. O sea, claro, eso nos ha motivado al tener otras fuentes de información. Por ejemplo, hemos creado el diario Dígalo Ahí, o no es un diario, es un periódico que sale mensual, Dígalo Ahí, que es un medio por donde podemos nosotros, por lo menos mensualmente, lanzar o dar información que se necesite saber en la comunidad. ¿Qué tipo de información hay allí? Nosotros ahí manejamos información propia de la zona, en donde nuestros propios formandos líderes, ellos son los periodistas, ellos salen a las comunidades, buscan las noticias y nos las suministran. Eso es una fuente. La otra es ya lo que ocurre a nivel regional y nacional, de interés, que de alguna forma tenga una trascendencia en el mes. O sea, buscamos vaciarlo en el periódico para que las personas puedan tener conocimiento de lo que está ocurriendo. La presentación ya sea digital o impreso. Buscamos también imprimirlo para que tenga algo físico, porque sabemos que no es fácil tener acceso a las redes sociales o un WhatsApp o una cuestión que podamos nosotros tener para difundirlo. ¿Cómo surgió esta idea del periódico? Es una idea que viene de hace muchísimo tiempo, lo conversábamos, en este caso con Daniel, con el antequera, hubo un momento que él ideó algo que quería tener en un diario, hubo una forma de comunicación, se plantea también en la comunidad, la comunidad lo ve muy positivo por toda esta precaria situación que ellos viven, y bueno, se plantea, el diario o el periódico, dígalo ahí. Como les digo, ha sido una experiencia muy buena también con el periódico, lo esperan mensualmente ahora, ya tenemos desde la fecha del aniversario de Barquisimeto, en septiembre, saliendo, ya comenzamos la primera edición, vamos por la tercera edición este mes, estamos ya en impresión para llevarlo el próximo sábado y comenzar a difundirlo, no tiene un costo, la persona no lo adquiere sin ningún costo. Eso iba, es totalmente gratuito. Totalmente gratuito, la idea es que mientras más lo lean, mejor la información, es un periódico, como sale mensual, y lo sacamos pocos ejemplares, porque no tenemos todavía una capacidad de mayor alcance, bueno, yo lo recibo, lo leo, lo puedo pasar a otras personas, y que él siga la difusión, informando a las personas, es lo que buscamos. Y ustedes le explican a ellos mismos eso. Exactamente, es lo que buscamos. O sea, bueno, nuestros líderes, ellos se encargan de hacer la distribución del periódico dentro de la comunidad. De verdad, como les digo, ha sido una muy bonita experiencia con lo del periódico y todo lo de Núcleo de Paz, acá en el Tostado, y hemos visto bastantes frutos que han salido de allí. Cuando conocí a Daniel Antequera, el diputado Daniel Antequera, lo conocí por Dígalo ahí, pero versión radio. Exactamente. Que tenía el programa radial, específicamente en Radio Fe y Alegría, y por allí fue donde conocimos al diputado Daniel Antequera. De ahí nació un poco el diario, o el periódico Dígalo ahí, viendo un poco esa experiencia, y necesitamos llevarlo a una forma impresa, y nace Dígalo ahí. La idea es que si hacemos otro núcleo, mediante se funde o se crea otro núcleo en otra zona, también puedan tener su periódico. El periódico lo hemos tomado como que va casado con la experiencia de núcleo. Ahora tengamos un núcleo, por ejemplo, si se abre en la Carusieña, el Dígalo ahí de la Carusieña, que va a dejar información propia de la Carusieña. No va a ser simplemente una versión mensual para una comunidad, sino que cada comunidad tiene que tener su... Claro, el periódico es pequeño, es una carta doblada, es pequeño, entonces claro, no tenemos mucho espacio para basar toda una gran información, pero por eso tratamos como condensar el material que se reseña en este periódico. O sea, bueno, la idea es que en otras comunidades puedan tener también su periódico. Jorge, tu experiencia con todo esto. Mira, ha sido muy enriquecedora, y creo que a medida del tiempo me voy comprometiendo mucho más con lo que se está haciendo. Uno se va enamorando del proyecto, viendo también los resultados de todo lo que se está viviendo en esta comunidad. Esperemos que, bueno, que nos dé más tiempo, la vida para poder dar más de lo que uno ha aprendido, o de lo poco que uno tiene, para estas comunidades. Hay una de las cosas que siempre he visto, de que son sectores que son muy olvidados, más porque son sectores que los vemos como los marginales, que están hacia afuera de la ciudad y todo esto. Y de alguna forma son olvidados o nos hacemos la vista gorda, o miramos a un lado porque, como no es mi problema. Creo que es necesario también voltear la mirada a esas comunidades, esas zonas, porque son personas que también necesitan y requieren. Y de alguna forma lo piden a gritos. Ellos piden también que se les mire y que se les tome en cuenta, en medio de todo este tejido social que estamos viviendo en Venezuela, que es complicado. Yo apuesto a una mejor Venezuela. Creo que sigo convencido que podemos tener un país mucho mejor. He tenido la oportunidad de salir de Venezuela y ver otros países, otras sociedades, y siempre me regreso con ganas de más, de creerme más en mi país, y de apostar grandes cosas por Venezuela. Y creo que este es uno de los proyectos que creo que podemos dar bastante para... ¿Qué viene ya para el núcleo de paz para cerrar este año 2019? ¿Ya la macroactividad que será el próximo sábado, luego de esto, con qué piensan cerrar este núcleo por este año? Nosotros tenemos ya como que la graduación, lo que hemos llamado la graduación, la entrega de certificados a los participantes. Ese ya tenemos un compartir, en donde queremos, bueno, un poco ya recoger toda la experiencia de lo vivido durante todos estos meses de preparación, y un compartir un poco medio de clima decembrino navideño para prepararnos y montar los objetivos de la próxima corte que comenzamos mediante el mes de enero. Jorge Rodríguez nos acompaña la tarde de hoy conociendo un poco acerca de los núcleos de paz. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final de Diálogo Abierto. ¡Gracias!